Vamos, si les parece chicos, a la portada del diario Tiempo de la Ciudad de 9 de Julio, allí en la provincia de Buenos Aires, en la hermosa Ruta 5, mirá. Qué rico que está el martes. Relevos y movimientos en destacamentos policiales del interior del distrito, se registraron cambios de los titulares del puesto de vigilancia de Carlos María Nahon y del destacamento de French. Sus responsables, quienes obtuvieron al frente de los mismos durante 6 y 7 años respectivamente, pasarán a desempeñar otras funciones en el grupo GAD y la estación de policía comunal. Principio de incendio, en una vivienda, sus propietarios no sufrieron lesiones, por suerte. Esto allí a 9 de Julio, una plaza muy linda 9 de Julio. Mi tía Coca es de 9 de Julio, ahora que me acuerdo, un beso grande, que vive en Pehuajó ahora. Atractiva propuesta de la Cámara de Comercio junto al municipio. Llega un yopinazo con importantes descuentos. Los comercios que adhieran voluntariamente aplicarán descuentos de entre un 20 y un 40% los días 9 y 10 de noviembre. Interesante actividad propuso el Círculo Médico de 9 de Julio. En esta oportunidad, la jornada se orientó hacia la temática de la calidad de atención al paciente. Allí ves a algunos profesionales de la salud en la ciudad. Se corre la anteúltima fecha del promocional el próximo domingo en el Autódromo del 9 de Julio. Será una fecha doble en el circuito número 2 para las tres divisionales. El ajedrez nuevejuliense está en pleno ascenso, destacada actuación del ajedrecista o de ajedrecistas locales en Carlos Casares y también en la ciudad de Junín. Estos son los títulos del diario Tiempo, ¿de dónde? De la ciudad de 9 de Julio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!